O sea, vamos a grabar Ya, 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 y ponle ahí en tirar los dados como el Sammy Que pedo, que pedo Se me olvidaron los controles Teco se lo sabe de memoria de este mapa, es muy tramposo, es como el Nero No sale de los mismos, pues Son trampitas Son trampitas Y esta también ya, esta bien estudiada en YouTube Y esta más, ¿verdad? ¿Vadio tú? ¿Vadio tú? ¿Vadio tú? No sale de los controles que traleo, que desesperto eh muy vergas Jot Mamaste. 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 A la verga se chingó. No volvió el nerito. No, 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 no. Normal, se puede jugar, güey. Pichita con traposo, pero ya nomás es un traposo contra todos. Hay que jugar todos contra el techo, güey. A ver si ganan, güey. Tiene curado. Tu envidia aumenta su ego, literalmente. Tu envidia aumenta su ego, literalmente. Ya sé, güey, ya sé. Ah, qué bacana, güey. Ah, qué bacana. Es que ya estudiaron los mapas en YouTube y vieron jugadas y todo. Está haciendo cosas muy cochinas del techo, güey. Está como el Sammy en PUBG y la verdad, güey. Sí. 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 No. Sí. No, We uhh. Españales. Sí. Tíralo, 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 tíralo. Bye, Papu. ¿Cómo te puede dejar atrás si no no traes turbo, güey? Eh. ¡Ah! ¡Ah, no, no, no! ¿Ves, mía? Bye, 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 bye. ¡Ah! 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 ¡Nete con esta! ¡No, mato! ¡Ay! ¡Pero qué es esto, por qué! Ya, wey. No merecito eso. Oye, creo que le hago un poco. ¡Ah! 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 Me invito y puedes. Es que fue... ¡Noo! ¡No! ¡No! ¡Yo se voy a sacar! ¡Yo se voy a sacar! ¡Yo se voy a sacar! ¡¡Aaaah! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡No! Sería una last... ¡Oh! ¡Ey! ¡Qué cagazón! ¡Eso mare, wey! Buena bola, gracias, me pasé cerca, me salvaste macizo, pensé que te veía la pinche bola, no, 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 no. Híjole sus putadores. Ah, se me alcanzó a agarrar, se me amó, se me paga allá, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tampoco el Mario es tan pesado que yo, güey? No, güey. No, tú estás bien pendejo que es diferente. No, Malios, te equivocas, güey. Somos de diferentes razas. Güey, yo no tomo unzana. Sí, me pendeje. ¡Jajaja! Por esto es tan culero. ¡Tauche, madafaka! ¡Tauche, madafaka! ¿Qué pedo? ¿Quién la cagó? Yo la cagé, güey. El Malios. Ah. Bueno, bueno. Hola, hola. Oing, oing. Ey, 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 ey. No estamos esperando, jóvenes. Aquí está el Anthony. Aquí está el Anthony. Yo acepté tu invitación ya, güey. A ver, invítame otra vez. Yo ya estoy aquí con el carrero. ¡Mándamelo otra vez! ¡Mándamelo otra vez! Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa? No. Ahhhh... No, no sé. Unidos de parada y amigo. Está el techo. Está el techo. Está el techo. Está el techo. El que la cagó fue Cochampani. El que la cagó fue Cochampani. Pues ahí está el Anthony, güey. Ahí va otra vez. Ahí va otra vez. Yo quiero que me batee primero Date hasta el principio Cierra el juego y vuelve a entrar No, no, no Ah, ¿principio fue nomás? Ajá, vete al menú principal y ahí aceptas la invitación Y ya te jala bien No me deja, güey Me voy para el principio y me regresa buscando Porque dice que me estoy viniendo a la partida Pícale un putero, pícale un putero hasta que te saque, güey Todo, así pasa La verga Como quieres, Mali Debo empezar, güey Cerré todo Llegó tu tan Sirlisama Llegó tu tan Sirlisama Sí, güey, es porque no tomo usana No tomo usana Muy bien ¿Cómo se llama el foto ese que usa sombrero Y se maquilla? ¿Alien? ¿Alien? ¿Ot? ¿Sami? 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 ¿Qué cantan los...? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Boy George? ¿Qué se dice? ¿Boy George? ¡No, madre! No se puede encontrar la partida Es clase de Aries Clase de Aries La invitación Pon un batón chomo Pon un batón chomo He aquí con lo que me desestreso Y son como 6, 8 juegos A cada cajita de discos Y luego le comento a otro vato He aquí con lo que me desestreso Una foto de un ganso Deja tú, no termina ahí Le contesta el vato de la publicación ¿Qué significa que el pato le pone? ¿Qué es su puta madre? No, dice que está llena la verga Es que entró un tal Cirlizamos otra vez Y no se salió Oye, es un marzo ¿Cuántas? ¿Qué haces de la noche? Y planeando para mañana Vamos todos para afuera Sí, sí, ya hablaste de verga Sí, sí, ya hablaste de verga Sí, sí, ya hablaste de verga Otra vez, porque jugador Partida personalizada Invitar amigos Invitar amigos Antony Mario Conectando a la... Conectando a la... Ahí fue Seguir, y seguir, y siempre seguir Y nunca dejar de seguir Porque lo mejor es seguir No, no No, no Quiero seguir No me deja Quiero seguir Seguir, y seguir, y seguir, y seguir Y... Y estar aquí Pero... 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 De mamada De mamada Cómprate a tu internet, güey ¿Quién dijo eso? No los escucho Órale, pues Órale, pues Órale, pues Ya viste la promoción del IHOP Todos los hot cakes te puedes comer por 50 pesos No, güey El camarada se comió un 9, güey Es que ir a... No sé, güey Es que ir a... No sé, güey Me da hueva la hueva de... Güey, están bien buenos los hot cakes de ahí, güey Es todo el día, mamón Es todo el día, güey Sí, güey Es lo bonito, güey ¿Quién se fue? Nishi Anthony Cayó El Anthony Pero se fue de la party también ¿Se fue de la party también? Lo marca que... Mermado Y se vaya Marcan... No, marcan el grupo Mermado, güey No, marcan... Conexiones armadas de estos, pues Son armadas de estos, pues Son armadas de estos, pues Ya se fue el Cochantony Ya se fue el Cochantony Ya se fue el Cochantony Ahí está el Cochantony de vuelta Ahí está el Cochantony de vuelta Chíter Maradios Chíter Maradios Chíter Maradios No, 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 no. No, 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 no... Escuchan? Sí... Desgraciadamente Sí... No, maricas Chíter Marios Mermador, güey Es el Marios No, sí, no te estás Nos mermó a nosotros, pero... Y valió verga otra vez, el pinche Pendejetes Me veo con el Marios, güey No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.